Buenas noches, para la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, que aunque tiene 33 años, es la más joven de las academias que forman parte del Colegio Máximo de Academias de Colombia, ya que la más antigua es la Academia de la Lengua, fundada en 1872, es un honor esta noche tener como expositor al profesor Wu Ping, director adjunto del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China. El profesor Wu Ping está aquí gracias a la participación en toda su visita del vicepresidente de la Academia de Ciencias Económicas, el profesor Beto Ben Herrera, quien hará la presentación de quienes nos acompañan en la mesa esta noche y cerrará esta sesión. Ni el huracán de Miami logró impedir que el profesor Wu llegara a estar con nosotros. Hace unos pocos años que fue invitado y estaba en el avión, el médico lo hizo descender por motivos médicos y perdimos la ocasión de escucharlo en esa ocasión. Su viaje el pasado lunes coincidía con el huracán, de modo que tocó cambiar esa ruta y hacer un viaje muy esforzado por Beijing, Chicago, Dallas, Bogotá, en un solo recorrido que implicó un esfuerzo muy alto que apreciamos altamente, profesor Wu. Esta noche vamos a asistir a la continuación de un diálogo que el profesor Hugo Ping y el exministro Antonio Campo han comenzado en Santiago de Chile, han continuado en Beijing, han desarrollado en Washington y van a continuar hoy con nosotros para los temas que han tenido que desarrollar en ese largo y productivo diálogo. Esta visita del profesor Wu Ping es posible gracias a la invitación y promoción de la Asociación de Amistad Colombo-China, que cumple este mes de septiembre de fundada 40 años y cuya presidencia ejerce hoy el ex magistrado del Consejo de Estado, Jaime Moreno, a quien agradecemos altamente permitir que la academia y este grupo nutrido de estudiantes y académicos podamos tener de primera mano y viva voz el análisis sobre China en el mundo de hoy en boca del profesor Wu Huo Ping. El magistrado Jaime, por favor. Buenas noches. Seguramente muchos de ustedes no han oído de la Asociación de la Amistad Colombo-China. Muchos intelectuales, políticos, dirigentes en general, en 1977 nos reunimos para fundar la Asociación de la Amistad Colombo-China porque considerábamos que no era posible que Colombia tuviera relaciones con Taiwán, una provincia china, y tuviera una oficina comercial y no tuviera relaciones diplomáticas oficiales con la República Popular China, que es como la quinta parte de la humanidad. Entonces, fundamos la Asociación el 27 de septiembre de 1977 con el objeto de promulgar y extender conocimientos sobre China, difundir su cultura y demás. Además, en esta actividad hemos realizado muchas cosas, como esta conferencia que trajimos en esta oportunidad al profesor Wu, miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Económicas de China, para que los colombianos escuchen sus teorías sobre cómo redujo China la pobreza, en fin, y los otros temas como el de esta noche aquí en la Academia. Pero la asociación fundamentalmente lo que hace es hacer viajes a China con la gente que quiere conocer China, hacemos viajes de carácter cultural. Desde 1977 hacia acá hemos llevado 9.453 personas a China en viajes supremamente económicos, con recorridos algunos tradicionales por Beijing, Xi'an, Shanghai, Hancho, Suzhou, Kuilin, Guangzhou y Hong Kong. Estos viajes salen realmente muy baratos, la gente queda muy satisfecha. Nos apoyamos en la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, que fue fundada en 1954 por el presidente Mao Zedong, con el objeto de romper el bloqueo occidental que le estaban haciendo a China cuando nació como país socialista. Y todos los años además hacemos estas semanas académicas, interuniversitarias, culturales, con 22 universidades aproximadamente. También publicamos una revista que desafortunadamente no traje, sino una que se le entregue al doctor Silva Colmenares, que es el presidente de esta academia. Pero cualquiera de ustedes puede ir a nuestra asociación a solicitar uno de los ejemplares en la carrera 1489-48. Allá también les dan informaciones sobre los viajes a China. Hemos hecho viajes de estudiantes en el externado de Colombia, en la Universidad Javeriana. Hemos hecho unos viajes mixtos con actividad académica de ocho días en alguna de las universidades, tanto de Beijing o de Shanghái. Se les expide un certificado y fuera de eso continúan en un viaje turístico por China por 16 noches, 17 días. Eso es lo que hace la asociación en estos 40 años. Y aspiramos a continuar haciendo esta divulgación. Ahora que el profesor Wu manifiesta que los chinos han salido en un número significativo a hacer turismo por el mundo. El año pasado dice que salieron 150 millones de chinos a recorrer el mundo, pero que no ha visto muchos turistas chinos en Colombia. Vamos a ver si podemos de pronto conquistar estos batallones de chinos en el turismo colombiano, que además es un país que a los chinos que vienen les gusta mucho, por ser un paisaje hermoso desde el norte al sur y de occidente a oriente. Muchas gracias por su presencia a Beethoven, que nos ha ayudado en la coordinación por ser amigo personal del profesor Wu, al doctor Silva, presidente de esta academia, al doctor José Antonio Campo también, al doctor Amílcar Acosta, que también ya ha hecho algunas actividades con la asociación. El primer presidente de la asociación en 1977 fue el doctor Guillermo Perri. Mil y mil gracias y esperamos que disfruten de la conferencia del profesor Wu. Como van a poder comprobar más adelante, el profesor Wu habla bastante bien español, bastante mejor que yo, y esta mañana había dormido muy pocas horas, como unas seis horas posiblemente, no sé si realmente pudo dormir, en todo caso tomé el periódico, lo abrió y me preguntó, ¿este magistrado que está llamado a la cárcel hoy de apellido malo, es que es malo o se llama malo? Él no ha logrado entender la semántica de los apellidos y el significado semiológico de la ética de los apellidos. El profesor Wu trabaja el tema de América Latina en el instituto en Beijing, ha vivido en México conmigo, hemos estudiado juntos, ha visitado con frecuencia la CEPAL cuando el doctor Ocampo estaba allí, y después también conoce muy de cerca el proceso de China y sus relaciones con Brasil y con Argentina, con Venezuela y con Ecuador, conoce muy bien Centroamérica y tenía la ilusión de venir a Bogotá, allá estaba antes en Medellín, de modo que también para él ha sido una revelación encontrar una ciudad que busca, un país que busca la paz en condiciones que a todos nos llenan de esperanza y optimismo. Él no es un dirigente político, no es parte del gobierno de China, ni es un empresario, de modo que las inquietudes que haya se hacen a un académico que analiza y estudia, escribe y enseña. Lo va a comentar el doctor José Antonio Campo, nuestro académico y amigo, el director del DNP, director de la CEPAL, secretario de Asunto de la ONU para temas sociales, profesor de Colombia, debió ser presidente del Banco Mundial, tenía nuestro voto, le aseguro, tenía nuestro voto, ministro de Agricultura y actualmente co-director del Banco de la República, quien ha aceptado nuestra invitación para que sea quien comente a U, dado que tienen una larga temática compartida entre los dos. Sin más preámbulos, vamos a dar palabra al profesor con una advertencia. Yo fui quien propuse los temas y le propuse para hoy un tema muy sencillo. Le dije, hable de China y el mundo. Y él se molestó, dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Eso es mucho. Le dije, no, hable de China y Trump, de China y Corea del Norte, de China y Filipinas, de China y Vietnam, de China y Rusia, y de China que tenga con los Coreanos del Sur. Eso es nada más que eso, es una cosa, digamos, que se puede empaquetar o en una sola presentación. Esperamos que a todos nos deje una perspectiva renovada y cercana a lo que pasa en China y como China del mundo. Agradecer al querido amigo Liu Tao, director de la sección política de la Embajada de la República Popular de China, y a Irina Yi, la agregada, en esta semana, este mes que se aproxima al aniversario de la creación de la República Popular de China dentro de dos semanas, cosa que a todos nos congratula muchísimo, altamente. Profesor Hugo Pín. Bueno, muy buenas noches. Y también, ante todo que nada, tengo que agradecer mucho al señor magistrado presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China por su invitación. Y también tengo que agradecer mucho a mi gran amigo Beethoven, porque ya desde hace más de 30 años, ya como amigo, o sea, muy amigo, ¿no?, a Beethoven por su gran trabajo de coordinación. Y luego, hoy, realmente no voy a hacer la conferencia, realmente voy a hacer una charla, mejor, porque al principio Beethoven me dijo, oye, tú vas a hacer una reunión en la Academia de Economistas. Yo pensé que es una mesa redonda con mis colegas académicos de Colombia. Pero ahora se nota, no solamente mis colegas, también estudiantes, ¿no?, también jóvenes. Eso sí es una cosa también buena, porque yo desde el principio siempre digo, digo, este, el futuro de las relaciones entre China y América Latina depende de los jóvenes. Allá en China, aquí, en América Latina también. Y también para mí, con gran gusto y placer estar aquí en Bogotá, porque desde hace años ya me hicieron varias veces de invitación. Pero, sin embargo, por diferentes razones no podría hacerlo. Pero esta vez sí, aunque con un viaje muy largo, muy duro, por eso, y esta mañana ya me di cuenta de nuevas oportunidades para China y Colombia. ¿Por qué? Porque esta mañana, precisamente, mi gran amigo Beethoven me preguntó, cómo puede tener sus grandes esfuerzos para hacer sus presentaciones en la Universidad de Losario. Yo le dije, gracias al desayuno de hotel, con todos alimentos de aquí, de Colombia, de verduras, no, de frutas, de leches y de café y de huevos, todo de aquí. Entonces, se ve, aunque todavía con el cambio horario y con la altura de esta ciudad, pero todavía no me afecta nada. Por eso yo le dije, gracias a la comida de Colombia. De ahí se ven oportunidades para exportar. ¿Qué puede exportar desde Colombia a China? Ya se nota. Entonces, es el primer, o sea, yo creo que el resultado de mi visita. Y ahora también me dio ese tema muy grande. China y el mundo. Realmente, yo como experto y como economista, y luego experto sobre China y América Latina. Pero siempre, cuando yo aquí, en América Latina, siempre me piden cosas de China. O sea, hablo todo de China. Pero allá en China, o sea, diferentes universidades, empresarios, todo me piden cosas de América Latina. No solamente de economía, sino también política y todo, ¿no? Entonces, allá en China tenemos un dicho, uno si conoce todo, realmente no conoce nada. ¿Por qué? Porque no podría profundizar un tema. O sea, por eso yo digo aquí también. Yo cuando hablo de China y el mundo, es un tema muy grande. Yo le dije a todos, ese tema puede hablar para una semana. ¿Por qué? Porque solamente cuando hablamos China y Estados Unidos, ya para una conferencia para el oeste todo el día, ¿no? Bueno, pero de todas maneras voy a intentar, a ver, y nada más para hacer una introducción. Y luego, ustedes sí pueden hacer preguntas. Aunque se nota, estudiantes colombianos, no como mexicanos, o sea, más activos. O sea, hace más preguntas y comentarios. Pero yo digo, ahora también, a ver si tiene que hacer más esfuerzos para hacer preguntas, porque tiene que aprovechar mi presencia aquí, ¿no? Bueno, primero, y ahora todo el mundo sí tiene que dar interés sobre China. ¿Por qué? Porque precisamente ahora dice China es la segunda potencia económica en el mundo. Claro, a mí no me gusta utilizar la palabra de potencia. ¿Por qué? Porque yo digo China todavía no como la segunda potencia económica en el mundo. China, mejor dicho, China como la segunda economía en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tamaño de China, sí, siempre ocupa un lugar muy, este, no muy, este... Siempre ocupa tope de, dentro de dos o tres. Pero cuando hablamos de, este, ingreso per cápita, China todavía como un país de desarrollo. Por eso yo digo, o sea, China es un gran país en el desarrollo. Aunque la economía de China sí tiene una participación cada día más alta en el mundo. Aquí yo tengo algunos datos. Claro, como precisamente quería hacer una charla, por eso no preparé Point Post. Entonces, pero aquí yo tengo algunos datos para mostrar que este papel está jugando en China en la economía mundial. Mira, primero vamos a ver, este, el valor total de PIB de China en la economía mundial. Según el precio fijo de 2010, entonces, este, hasta 2015, el valor total de PIB de China ocupó este 11,9% en la economía mundial. Pero sí, vamos a ver, o sea, según datos de valor, de precio corriente. Entonces, hasta 2015, el PIB total de China ocupó más o menos 14,4% en la economía mundial. Después de Estados Unidos. Por eso, digamos, es la segunda economía en el mundo. Y luego también la tasa de contribución de la economía de China, también sí grande. Por eso, también hasta 2016, la contribución de la economía de China hacia este crecimiento de la economía mundial, para ese año, llegó a 33%. Y luego, según la participación de la tasa de inversiones extranjeras directas de China, o sea, fuera de China, mejor dicho. Entonces, también tenemos algunos datos. Mira, hasta 2009, ese valor todavía es muy bajo. Solamente China ocupa casi 0,1% en la inversión extranjera directa, o sea, mundial. Pero hasta 2010, esa cifra llegó a 4,9%. Y hasta 2015, todavía aumentó hasta 9,7%. Entonces, también vemos una tendencia de crecimiento. Y luego, otra cosa también muy importante, la contribución de consumo de mercado de China para el mundo. O sea, todo el mundo también es muy grande. ¿Por qué? Porque, mira, aquí también ven con algunos datos estatales, ¿no? Porque dice que este 20% de la población más, o sea, de ingreso más alto en China, ya llegó hasta, mira, hasta este, 2016, ya llegó a 100, 150 millones de población, o sea, de personas en China. Entonces, y luego, este, el ingreso per cápita de China también hubo un cambio. Por eso, el consumo interno de China está aumentando rápidamente. Eso también va a ser grandes contribuciones para el mercado mundial. ¿Qué significa eso? Significa, por eso, como esta mañana yo les dije en mi presentación, dos cosas. Primero, China va a importar cada día más, este, nuevos productos para nuestro mercado, o sea, doméstico, para el consumo interno de China. No como antes, o sea, solamente materias primas. Por eso, yo también siempre les dije a mis compañeros latinoamericanos, mira, está cambiando todo. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana de un chino tiene que ver con América Latina. ¿Qué significa esto? Significa, mira, por el desayuno comemos frutas de Chile, o frutas de Perú, o frutas de Costa Rica. Ahora venden diariamente en supermercados de China. Y por la comida, hacemos carne asada de res, o mariscos de Argentina, de Brasil. Y luego también tomamos vino de Chile. Entonces, y luego, fin de semana, ahora tequila de México, ¿no? Y luego también, diariamente, tomamos café. Ahora es una moda, ¿no? Es un modo, es una moda, sobre todo para los jóvenes, si quieren hacer su ceste y tomar café en una cafetería, pero con café también de Colombia. Por eso, ya ves, China ya está, o sea, diariamente, y luego va a haber más cambios entre China y América Latina. ¿Por qué? Porque precisamente aquí tengo datos, ¿no? O sea, 20% de ingresos más altos en China, esa cantidad ya llegó a 150 millones de población. Entonces, y también tengo datos para el año pasado. Los turistas chinos que salieron del país llegaron a 150 millones de personas. Y también hay datos del gobierno, dice que para dentro de, para cinco años después, esa cantidad va a llegar a 500 millones de personas. Entonces, si supongamos, 10% de ellos va a venir a Colombia, ¿qué va a pasar? Por eso yo digo, desde ahora, para los jóvenes, tiene que preparar bien para recibir esos cambios. De ahí vemos grandes oportunidades para China y Colombia. Bien, pero ahora me toca ese tema China y el mundo. Con eso tenemos que ver China y el mundo. ¿Por qué? Porque hoy cualquier cosa que se hace en China se llama atención a todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso va a producir grandes impactos para el mundo. Entonces, por eso, eso sí tiene razón, tenemos que estudiar ese tema China y el mundo. Entonces, dentro de ese tema, primero tenemos que hablar de la relación entre China y Estados Unidos. Eso es un gran tema, realmente. Desde hace 10 años, ya me pidió ese tema en la Universidad de California de San Diego, ¿no? Para hablar de ese tema. Entonces, desde aquel entonces, yo siempre les dije que Estados Unidos siempre ocupa la prioridad en la política exterior de China. Entonces, cuando hablamos China y el mundo, no podemos dejar China y Estados Unidos. Por eso digo, primero tenemos que hablar de China y Estados Unidos. Como dos países mayores, ¿no? Importantes. Entonces, sobre todo hoy, para hoy, yo creo que todavía como un elemento más, más importante para China. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver, pueden leer noticias, pueden ver periódicos. Hoy, cualquiera cosa de China, con nuestros vecinos, con otros países, tiene que ver ese elemento de Estados Unidos. Por ejemplo, este con la isla, o sea, península de Corea, de norte, de sur. Entonces, ya puede ver este elemento de Estados Unidos. Y luego, con la isla, China, con Japón, también podemos ver ese elemento de Estados Unidos. Y luego, con el problema de mar de sur. Entonces, también ve. Por eso, hoy no podemos olvidar ese elemento más importante para China y Estados Unidos. Por eso, yo a veces dije que realmente ahora para China casi no tenemos una relación bilateral. Todo triangular. ¿Por qué tiene que ver este China y Estados Unidos? Entonces, por eso, yo creo que es muy importante y tenemos, y además, el comercio exterior entre ambos lados también es muy importante. Por eso, los intereses de esos dos países también siempre, o sea, relacionados. Por eso, yo creo que China y Estados Unidos siempre tienen que buscar oportunidades de colaborar. Cuando, o sea, China si quiere hacer cualquier cosa en el mundo, no podemos olvidar ese elemento, ¿no? Por eso, yo creo que es muy interesante ese. Y luego, también, tenemos que hablar China y Europa. O sea, China y la Unión Europea, también si vemos, es una cosa también muy interesante, también, este, no podemos dejar este lado. Y luego, también si China con países en desarrollo, también si tiene otra cosa, porque muchos, muchos, este, países en desarrollo siempre quieren que, o sea, China puede ofrecer sus ayudas, sus, este, todo para ayudarles para este, ¿no? Entonces, y además, ahora China, como ustedes ya saben, este, una franja y una ruta de China también tiene que ver con esos países. Por eso, yo digo, también tenemos que, por eso, también China tiene que siempre cuidar, este, la, las situaciones de esas, de esos países que, todo, con, este, una franja y una ruta. Y luego, también, con nuestros países vecinos también. Por eso, cuando hoy hablamos, entonces, hablamos de China y el mundo, realmente es un tema, ¿no? Muy grande. Hace, hace tiempo ya terminó ese cumple de BRICS. Ya sé, también se nota, muy interesante, este, por un lado, todavía con, este, con India, no termina, este, problemas de frontera. Pero, por otro lado, el primer ministro de India también fue a cumple de BRICS. Entonces, también habló con Xi Jinping, presidente de China. Entonces, ya vemos una cosa, ¿no? Por un lado, sí existen problemas de frontera y, por otro lado, India y China también están buscando oportunidades de colaborar. ¿Por qué? Porque, precisamente, ahora cualquier país, sí, tiene, por lo menos, tiene que mantener un mini, o sea, una mínima tasa de crecimiento económico. Entonces, de ahí puede ver las oportunidades de China. Incluso aquí, América Latina también. Ya vemos, este, las relaciones entre China y América Latina, sí, cada vez más estrechas, más, este, económicamente también muy este. Pero, por otro lado, también vemos todavía si existe también algunas diferencias entre ambos lados. Yo creo que ustedes conocen mejor que yo, ¿no?, este, lo que está pasando en Ecuador en los últimos días. En los periódicos de ese país también salieron muchas noticias sobre eso. Entonces, por eso yo también, para mí también tengo que estudiar. Ustedes, los académicos de América Latina, ¿cómo ven China y el mundo? Entonces, ese también es muy interesante. Por eso yo digo, ese es un tema muy grande, pero sí muy importante para China. Porque, ¿cómo podemos, China, cómo puede mantener una relación más equilibrada entre China y el mundo? Y, por otro lado, también la gente sí tiene gran interés en hablar, en hablar de este nuevo orden internacional. Dice que si China quiere cambiar el orden actual para favorecer a los países en desarrollo. Yo creo que eso, ¿cómo ve ese cambio? Yo creo que precisamente ahora los países en desarrollo en los últimos años, con un crecimiento económico, sí está cambiando esa cosa. Pero, por otro lado, todavía no podemos cambiar el orden internacional actual. Entonces, China, sí, ya vemos, participa activamente en G20. Porque G20, el año pasado, hubo su cumple en China. Y luego, este año en Alemania, el año que viene, va a ser en Argentina. Entonces, precisamente ahora, todo el mundo está discutiendo qué va a pasar G20 y América Latina. Entonces, precisamente, antes de venir aquí, precisamente también recibí una invitación de Alemania para ir al Perín. Porque, precisamente, ahora, el día 11, hizo también un seminario sobre ese tema. Entonces, ahí ya se nota también porque la gente piensa que China va a jugar un papel importante para G20. ¿Por qué? Porque como ese país grande, este va a aumentar su derecho de palabras en ese grupo internacional. Pero, de todas maneras, yo creo que no va a haber un cambio de orden internacional de hoy hasta mañana, o sea, rápidamente. Eso tiene que ver con esto. Por eso yo digo, ese tema es un tema muy grande, China y el mundo. Pero, de todas maneras, ya se nota, de todas maneras, o sea, China es un elemento muy importante para cualquier país. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere aprovechar la oportunidad de China, o sea, de desarrollo, ¿no? La oportunidad de desarrollo económico de China para mejorar su situación, su propia situación económica. ¿Por qué? Porque desde hace años siempre me preguntaron cómo va China en Venezuela. Porque ya se nota, ¿no? También aquí, o sea, mucha gente me preguntaron también, ¿China cómo va a resolver el problema de deuda de Venezuela con China? Entonces, yo le dije, realmente, yo le dije, sinceramente, este, o sea, si va a salir de Maduro, o sea, va a salir Maduro, o sea, si la oposición va a ganar, también necesita la ayuda, o sea, dinero de China. ¿Por qué? Porque precisamente, este, Cabriles también se fue a China, y también hace años, ¿no? También se quería, ¿por qué? Porque precisamente también quería aprovechar la oportunidad de desarrollo económico de China. Cualquier país, ¿por qué? Porque precisamente necesita mantener un crecimiento mínimo de su economía. Y además se nota precisamente ese cambio de China, muy grande, si favorece a esto. Entonces, si supongamos algún día, no, claro, ahora la gente se preocupa mucho, este, una desaceleración económica de China. Dice que eso va a afectar panorama general, o sea, mundial, en términos económicos. Yo le dije, no, eso nada más va a cambiar la estructura de la economía de China, va a mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque, mira, hasta, hasta 2009, la tasa promedia de crecimiento económico de China, sí, se mantenía en 10, más de 10 por ciento, anualmente. Pero después, después de 2010, en adelante, ya llamamos la nueva normalidad económica de China. ¿Por qué? Porque precisamente ya vemos un proceso de crecimiento de esa tasa, alta tasa de crecimiento económico de China. Hasta el año pasado ya llegó a 6,7 por ciento. Pero yo creo que sí, es una cosa no, o sea, no mala, es una cosa buena. ¿Por qué? Porque precisamente ahora China presta más atención de la calidad de crecimiento económico de China. Porque precisamente ahora va a haber un cambio de mercado de China. Eso es muy importante. También China va a haber un cambio de una fábrica mundial, una fábrica internacional, a un centro de innovación mundial. Entonces, en ese proceso vamos a ver también cambios de China y el mundo. Por eso yo digo, ahora tenemos que buscar cuáles oportunidades aparecen en ese proceso de cambios de la estructura de China. Y ahora, entonces, si hacemos una comparación con la situación desde hace 30 años o 40 años, ya se ve ese cambio muy grande. Por eso las relaciones entre China y el mundo, también si vamos a hacer un estudio de esas comparaciones con este, también se nota. Entonces, yo creo que realmente es un tema muy interesante. Claro, yo sé si cuando hablamos de ese tema, ustedes también van a hacer preguntas. Entonces, a mí me gusta dejar más tiempos para ustedes para hacer más preguntas. Y luego yo también voy a hacer preguntas a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. El ministro, académico, profesor, codirector y amigo, José Antonio Campos. Bueno, quiero agradecer aquí al presidente de la Academia, Julio Silva Colmenares, por esta invitación y el interés muy especial del doctor Beto Ben Herrera, de que yo comentara a mi gran amigo, el profesor Wu, con el cual he tenido la oportunidad ya de interactuar en muchas partes del mundo, de hecho, incluyendo en China misma, sobre los temas que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, déjenme, digamos, como comentario, pero también como adición de algunos temas, decir lo siguiente. Primero, no queda la menor duda de que las oportunidades de interactuar económicamente con China son maravillosas. Han sido una gran oportunidad para muchos países en desarrollo. De hecho, la China ha generado un nuevo dinamismo. Esto que llamamos el comercio sur-sur, o las innovaciones sur-sur, tienen su centro dominante en China. Uno incluso lo ve, yo lo hice en algunos debates relacionados con el tema de China y África, que, digamos, hay muchas críticas sobre esa relación, etcétera, pero yo he visto líderes africanos diciendo, más o menos, esto ha sido nuestra gran oportunidad para reducir nuestra dependencia de los países occidentales, que ha sido, obviamente, esta teñida, digamos, históricamente por el imperialismo que sufrieron todas esas naciones. Y en América Latina, pues, varios países han aprovechado esas oportunidades. Desafortunadamente, Colombia no es uno de ellos. Y yo creo que una de las grandes oportunidades que hay, especialmente para Colombia, es hacer unas relaciones más fuertes con China. El último punto que planteó el profesor Hugo en su exposición, a mí me parece que es muy interesante. Digamos, el gran temor de una desaceleración china no se ha materializado hasta ahora. Va a haber una desaceleración, ya hay una desaceleración, pero la magnitud hasta ahora ha sido muy moderada. Hay problemas, hay problemas especialmente con el tema de la… que se ha debatido mucho del exceso de ahorro e inversión y el muy bajo consumo, pero, digamos, ese, curiosamente, digamos, el reequilibrio de la economía china gradual en esa materia es muy impresionante. Como es muy impresionante, por ejemplo, también la manera como han logrado manejar los problemas del sector financiero, que han sido objeto de mucha especulación acerca de si iban a generar una gran crisis financiera china que hasta ahora no se ve. Y lo que acaba de decir, lo que dijo al final el profesor Hugo me parece que es un tema muy importante. China, uno de sus grandes aciertos, aparte, digamos, de generar una política de industrialización agresiva, fue hacerlo con inversión en ciencia y tecnología en unos niveles que no conocemos en América Latina y que se notan cada vez más, digamos, en términos de su desarrollo económico. Las cifras son discientes, digamos, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, la inversión en ciencia y tecnología de China es el 2% del PIB de China, que no es muy distante del promedio de la OCDE hoy en día, que es 2.4%. Además, por tamaño de la economía china, eso significa que el aporte que va a hacer China en materia de ciencia y tecnología es muy impresionante. Y simplemente para, digamos, para contrastar, América Latina tiene en promedio el 0.8%, o sea, el 40% del nivel de China. Y Colombia tiene el 0.2%, que es una vergüenza nacional. Es parte de la vergüenza nacional, nosotros tenemos una décima parte de nuestro Producto Interno Bruto, se destina a ciencia y tecnología. Esa es una diferencia. Entonces, lo que planteaba él, digamos, de que hacia adelante, hacia el futuro, lo que es importante de China es que va a ser un centro de innovación mundial, es totalmente cierto. Tiene, eso sí, algunos, creo yo, de todas maneras, algunos problemas complejos que hasta ahora ha podido manejar muy bien de cómo hace esa transición de un sistema que era dominado por empresas públicas a un sistema que hoy en día es mixto, público-privado, y cuál es el papel de las empresas públicas y las empresas privadas en ese futuro desarrollo. Es una pregunta, digamos, interesante, digamos, de cómo se va a hacer. Hasta ahora lo han hecho de manera bastante bien. Bien, en materia de comercio internacional, sin embargo, hay unos eventos importantes que yo quiero resaltar. China es, como se sabe muy bien, es la nación número uno del mundo de materia exportadora. Pero, digamos, lo que se observa hoy en día es una, y poco se resalta en los debates colombianos, es una fortísima desaceleración del crecimiento económico mundial, del comercio mundial. O sea, el comercio mundial crecía a tasas reales de un 7% por año hasta la crisis del 2008, y hoy en día crece, dependiendo quién lo estima, entre 2 y 3%. Y uno de esos fenómenos, digamos, uno de los puntos centrales en ese proceso es la reestructuración económica china. En particular el hecho de que China, para ponerlo claramente, dejó de tener el sector exportador como su motor de desarrollo, y hoy en día es el mercado interno, el motor de desarrollo de la economía china. Y como ha avanzado tanto en industrialización y en ciencia y tecnología, ha logrado cada vez más, digamos, reducir la dependencia de insumos importados para sus exportaciones. Digamos, aquí es muy importante. Digamos, yo decía una de las, yo antes, a mis estudiantes le decía, ¿cuál es la diferencia entre México y China como naciones exportadoras? Que China exporta a Asia, México no exporta ni siquiera a México, y ciertamente no exporta a América Latina. O sea, las exportaciones chinas eran un centro en donde se atraían insumos de todos los países asiáticos y se exportaban ya como productos finales. Ahora, sin embargo, una de las novedades es que China produce cada vez más de sus insumos. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, con los datos de un informe del Banco Mundial, digamos, en 2008, China importaba más o menos el 70% de los insumos de sus exportaciones manufactureras, hoy en día es menos del 50%. O sea, la capacidad de industrializarse y sustituir importaciones ha sido realmente muy importante. Pero eso obviamente repercute sobre el comercio internacional, porque eso es menos comercio internacional y más comercio interno de la China. Eso es un tema importante que, digamos, hacia adelante. También ha sido muy importante el tema del financiamiento, digamos, la China emergente como inversión de sus empresas, pero muy importante ya en materia de financiamiento, a través de su banco de desarrollo, etcétera, etcétera. Ahora, ahí, digamos, hay unas preguntas muy importantes de punto de vista latinoamericano que ya se plantearon. O sea, uno diría, bueno, parece que hicieron un poco mal las inversiones. Los préstamos, digamos, destinaron, en América Latina le destinaron la mitad a Venezuela. Digamos, el otro, un porcentaje muy alto, digamos, a Ecuador, digamos, a Argentina, un poquitico menos, mucho menos a Brasil, digamos. Pero, digamos, no sé cómo es con el resto del mundo. Pero sí muestra que, digamos, tiene que haber un cambio en la política de financiamiento y inversión para que no dependa tanto de invertir en, digamos, en los pocos países. Pero mañana, mañana voy a enseñar datos concretos de ese tema. Y también mañana, precisamente mañana voy a hablar de cambio de modelo de altamente concentrado de las relaciones económicas entre China y América Latina. Bueno, unos temas, unas reflexiones de carácter político. Yo creo que una de las grandes preguntas, dado el ascenso mundial de China, es cuánto le va a jugar al multilateralismo. Yo que soy un multilateralista por esencia, le he dedicado 10 años de mi vida a las Naciones Unidas, digamos, yo veo, digamos, el papel esencial que tiene China como agente multilateral. Entonces, ¿cuánto va a pesar ese multilateralismo versus, digamos, el bilateralismo? Como digo yo, el G2, que realmente, el G2 es realmente de una gran importancia. Estados Unidos, China, digamos, en términos de negociaciones económicas y políticas, es absolutamente importante. Y además, ¿cómo va, digamos, China fue históricamente uno de los agentes que empoderó a los países en desarrollo en las negociaciones internacionales? ¿Cuánto de eso va a continuar y cuánto no va a continuar? Y ahí realmente el tema de China-India es un tema muy importante. Digamos, porque, digamos, la distancia política entre China y la India impide que actúen conjuntamente en muchas decisiones internacionales. Y eso, sin esa alianza fuerte, sin una alianza fuerte China-India, es muy difícil, si me permite reemplazar lo que uno puede llamar la alianza occidental, que es la alianza Estados Unidos-Europa-Japón-Corea, digamos, ¿no? Que es, digamos, la que en el fondo ha dominado políticamente el mundo, digamos, en las últimas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial. En fin, es una pregunta interesante. Yo creo que los BRICS hasta ahora han resultado una experiencia muy débil y ciertamente China solo importa más que los BRICS. ¿Ok? Eso me parece que es importante resaltarlo. Y una última observación a la cual no se refirió el profesor Wu, pero yo quería señalarla, que es el tema del cambio climático y el papel de China en los procesos, digamos, de desarrollo sostenible a nivel mundial, que es un tema que me parece que es esencial, dado que hoy en día es el primer emisor de gases con efecto invernadero, pero a su vez está en un proceso de renovación tecnológica en materia de generación energética que vamos a ver qué tan lejos de edad, ya es el número uno del mundo en energía solar y puede serlo en muchas otras esferas. Y vamos, lo que haga incluso en materia tecnológica China en este campo, como ya lo he hecho, por ejemplo, en energía solar, puede ser esencial para ese desafío mundial que es el combate al cambio climático. Bueno, esos eran los comentarios que yo quería hacer. Muchas gracias. El profesor Wu tiene sumo interés en escuchar las inquietudes que tengamos dentro del público, sobre todo los estudiantes y académicos aquí presentes, de modo que ofrezco la palabra a quien quiera presentar comentarios, preguntas, aportes. Turno uno, turno dos, tres, Camilo. Segundo turno, en la esquina, por favor. Turno dos, turno tres, cuatro y cinco. Seis, por favor. Seis turnos. Vamos a escuchar el delegado de Andaldex también, el turno siete para el embajador de Andaldex. Siete turnos de intervención con preguntas. Si quieres, escuchamos las siete y después, ¿te refieres a ellas o quieres una por una? Una por una, prefiere el profesor Wu. Turno uno, si nos cuenta quién eres, de dónde vienes. Buenas noches. Hay un micrófono para que se quede registrada la pregunta en la grabación, por favor. Buenas noches. Bueno, entonces, una inquietud, si China ha pensado industrializar en América Latina, digamos, poner fábricas para fomentar más empleo, digamos, en el caso de Colombia, que sería bueno que hubieran industrias que pusieran fábricas. Bueno, entonces, precisamente esta mañana, en la Universidad de Rosario, yo hablé de ese tema. Porque yo digo, desde ahora, desde ahora ya China ya no puede ser una fábrica mundial, o sea, una fábrica internacional. Porque a partir de 2012 ya vemos un cambio de la estructura de población de China. O sea, más se dan, o sea, los mayores, desde 60 años de edad, hasta arriba, ¿no? Entonces, va a ocupar un porcentaje cada día más. Los jóvenes están disminuyendo, o sea, la participación de los jóvenes. Entonces, la mano de obra de China va a ser cada día más caro. En ese sentido, China, los empresarios chinos también están buscando sus socios fuera de China. Entonces, por eso yo esta mañana ya les dije, precisamente ahora tienen que buscar oportunidades de colaboración dentro de la misma cadena productiva. En ese sentido, sí, las empresas chinas ya están buscando también sus oportunidades, o sea, la posibilidad de hacer algo aquí. Por ejemplo, en Colombia puede hacer algo y luego para exportar hacia América Latina o Estados Unidos. Mira, incluso una fábrica de China, un empresario de China para vidrios ya está montando su fábrica en Estados Unidos. Por eso los empresarios chinos están buscando nuevas oportunidades. Eso sí, yo creo que sí bueno para América Latina. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que buscar esa forma de reindustrialización. Ya perdemos, o sea, con este 2003 hasta 2008, ¿no? Entonces, ahora necesita, en ese sentido, sí, podemos buscar esa oportunidad para empresas chinas. Gracias, profesor Wu. El politólogo Camilo, Universidad Nacional. Hola, buenas noches. Bueno, tú dices que Colombia, o bueno, América Latina tiene especiales facilidades o ventajas, porque China va a consumir cada vez más y va a demandar cada vez más productos. Y si uno mira como el aspecto cuantitativo, uno dice, no, pues si nos van a comprar más, eso es positivo, pero yo creo que aquí pesa más el aspecto cualitativo. Y es decir, ¿cuál es el tipo de productos que nos van a demandar? Tú mencionas puros productos tropicales, frutas, cafés, que en términos económicos no genera mayor, digamos, entrada de divisas, no tiene mayor peso en el PIB, y también en términos sociales y políticos, pues no garantiza la concentración en la producción de café o de frutos, digamos, algo de soberanía alimentaria. Y si bien, digamos, el desarrollo de ventajas competitivas depende mucho de políticas internas, yo sí quisiera saber si China tiene una intención de diversificar el tipo de productos que consume de América Latina y de Colombia, no solamente productos tropicales y de bajo valor agregado, sino si tiene interés de consumir otros productos, digamos que sean de industria colombiana, no solamente que vengan a industrializar o vengan a poner industrias acá, sino que se genera industria colombiana para exportar hacia allá. Gracias, Camila. Bueno, eso es una cosa, o sea, yo nada más para hablar de eso, de cosas más fáciles. O sea, no hace falta, o sea, hace más trabajos, más este, ahora más fácil para exportar todos esos productos. Y luego, claro, sí, siempre tenemos que buscar esos productos de alto valor agregado. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, al principio se exporta frutas desde Colombia a China más fácil. Y luego se nota grandes demandas, grandes necesidades y grandes todo, y por la distancia, ¿qué hace? Jugo de esas frutas. Entonces, es otro paso. Y desde allá ya se notan otras cosas. Entonces, eso sí, por ejemplo, y dice que aquí en Colombia tenemos mejores productos de textiles. Entonces, pero allá en China no conoce, pero igualmente este Chile también me dijo, mira, este productos textiles de Chile también muy buenos, se exporta. Yo le dije, tiene que dejar, o sea, para, o sea, el mercado va a escoger. ¿Por qué? Porque precisamente ahora los chinos, si salen del país como turistas y luego hacen cumpla. Porque ellos saben dónde pueden comprar las mejores calidades de esos productos. Entonces, por eso, pero eso necesita tiempo. Por eso yo digo, para facilitar la cosa. Entonces, hacemos, o sea, cosas más fáciles. Y luego poco a poco de ahí ya vamos a ver. Porque realmente yo puedo decir sinceramente, la mayoría de los chinos no conoce bien qué puede exportar desde Colombia a China. Entonces, por eso yo digo siempre a estudiantes jóvenes, ellos como están estudiando. Entonces, puede hacer esos estudios para darnos informaciones. Y luego también yo siempre digo que tiene que traer turistas chinos, y luego turistas chinos siempre quieren comprar algo nuevo de países donde visitan. Entonces, después de regresar a China, ya se da cuenta, ¿no?, que puede exportar desde Colombia a China. Por eso yo digo, realmente sí existen grandes oportunidades, pero tenemos que hacer grandes trabajos para descubrir esas oportunidades. Muchas gracias, profesor Wu. El turno otra vez lo tenía. Adelante, por favor. Ahí va el micrófono. Tú eres. Profesor Wu, buenas noches. Yo soy Alberto Moreno, Quiñones, bogotano. A mí me atraen las transformaciones sociales, y no tanto cuantitativas. Por ejemplo, a estas. Sé que gracias a China el narcotráfico es prohibido en Asia Oriental. Gracias a China es prohibida en Asia Oriental la mafia colombiana. Gracias a China se va a disolver el rumbo de choque del régimen norcoreano actual. Gracias a China el mundo islámico no es predominante en Occidente ni en Oriente. Gracias a China se podrá, junto con la NASA, Rusia y la Unión Europea, llegar a Marte y otros planetas durante este siglo. Gracias a China sería bueno que se atrajera a los jóvenes, como a los dreamers, que van a salir próximamente de Estados Unidos, dando más visas para América Latina. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, es un tema también muy interesante, ¿no?, sobre estos, todos esos temas sociales. Claro, yo digo, o sea, sinceramente, como China, ahora todavía con un cambio muy grande. Sí, uno, sí, sobre todo para mi generación, si hacemos estudios, esos cambios muy grandes, desde ahora en adelante, todavía vamos a ver todavía más cambios. Entonces, eso sí va a afectar a este problema social. ¿Por qué? Porque siempre busca para probar algunas, o sea, algunas cosas nuevas. Entonces, por un lado, el gobierno sí, también está tomando políticas para enfrentar, o sea, para buscar cómo va a resolver esos problemas. Por otro lado, también hay jóvenes, siempre quieren probar algunas cosas nuevas. Por ejemplo, en México, también dice que gracias a China, ya exporta también dragos, claro, abiertamente, públicamente a China. Yo cuando estuve en México, también me quejaron, porque en algunos lugares, ¿no?, incluso con la corrupción, todo eso, y luego exporta. Pero ahora el gobierno chino también está tomando políticas cada día más serias para controlar esto. Por eso yo creo que realmente es una cosa muy buena, porque precisamente China está tomando políticas cada día más, o sea, mejores, o sea, en términos sociales. Entonces, está disminuyendo, como esta mañana yo les dije, que la pobreza de China está disminuyendo. Entonces, cada día más turistas que salen de China. Por eso ahora Estados Unidos le da más, o sea, visas a chinos, ¿no? O sea, más fácil para conseguir. O sea, personalmente, según mi experiencia, yo también ya tengo la visa de Schengen, ya tengo la visa de Estados Unidos, pero según mi experiencia, realmente Estados Unidos nos da muchas, o sea, facilidades para conseguir visa de su propio país, que es Schengen. ¿Por qué? Porque ya se nota cada día menos migrantes ilegales para vivir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya se nota ese cambio muy grande en China. Incluso estudiantes chinos, ¿no? Antes, yo también tengo datos, antes los estudiantes chinos, si una vez terminan sus estudios en Estados Unidos, se quedan en Estados Unidos, buscan sus trabajos, todo. Pero a partir de 2015, no, de 2014, cada día más estudiantes chinos, una vez terminan sus estudios en Estados Unidos, ya quieren regresar a China. ¿Por qué? Porque se ven grandes oportunidades. Entonces, por eso, Estados Unidos ya no preocupa la migración ilegal de China. Ya no preocupa eso, por eso nos da visa de Estados Unidos de 10 años. Entonces, con esa visa ya podemos este. Por eso, en ese sentido, si China va a resolver todos sus problemas sociales, va a mejorar ese. En ese sentido, yo creo que también sí, grandes contribuciones a China. Y luego, con América Latina, yo creo que también se nota ahora con la visa de Estados Unidos, los chinos más fácilmente para entrar en Estados Unidos, no, en América Latina. Ya no hace falta pedir la visa. Y luego, cuando pasa por aduana, si mira con la visa de Estados Unidos, ya le deja fácilmente, ¿no? Porque cree que Estados Unidos es controlada más, o sea, rigurosamente que este. Por eso, yo creo que China realmente está haciendo también grandes contribuciones. Eso también tiene que ver China y el mundo, en términos sociales. Pero, ¿cuántos estudiantes de China están actualmente en Estados Unidos estudiando? Ah, bueno. Mira, ahora sí muchos. Mira, yo solamente puedo tomar un ejemplo. En el año pasado, solamente el año pasado, 450 mil estudiantes chinos en Estados Unidos. En la Universidad de Colombia, en el 10%, la décima parte de los estudiantes eran chinos. Sí. Y juiciosos. Sí. Incluso, incluso, ya me di cuenta, incluso algunos, o sea, algunos cursos, algunas clases, puros chinos. Puros chinos. Sí. No, pero ahora ya no solamente Estados Unidos, por todo el mundo. En Australia, en Canadá, en Japón, en todo, por todo el mundo, muchos estudiantes chinos. ¿Por qué? Porque, precisamente, los chinos ya no aguantan más porque el examen para entrar en las universidades chinas, muy librosas, muchos, este, entonces, en su pachillerato de tres años, tiene que hacer todas preparaciones para recibir ese examen. Entonces, estudiantes no quieren. Y, además, yo digo sinceramente, ellos van a salir de China precisamente para ver, para recibir la educación de otro mundo. Eso sí es también muy bueno. ¿Por qué? Porque yo también, como profesor, también ven con mis alumnos, porque allá en China, solamente exige los estudiantes, todo hace lo que dicen profesores. Todo hace sus exámenes también según dice, o sea, lo que dicen profesores. Pero, en Estados Unidos, yo creo que no. O sea, la discusión, este, ¿no? Entonces, y luego, mi hijo también estudió en Estados Unidos. Según su experiencia, una cosa muy interesante, porque yo puedo tomar un ejemplo, porque una vez el congreso local, porque, y tomó un tipo de clase, de clase, que necesita hacer cinco trabajos, y tiene que escoger propuestas de, este, tibutatos del congreso local, de Estado, de, de, donde estudia, ¿no? Y luego tiene que presentar personalmente en el congreso local, para expresar sus opiniones. Entonces, esa experiencia muy interesante para él, porque participación en las cosas. Entonces, cuando él hizo, y luego hasta, este, dibutados le preguntaron, ¿tú vienes de China, de China, de China? Y él dice que sí, viene de China, y además llegó experiencias de China, y para mostrar, o sea, su actitud hacia eso, ¿no? Entonces, eso también es clara experiencia para él. Y después de terminar sus estudios, no quiere quedarse en Estados Unidos, ya que regresa a China, y felizmente. Por eso, ese cambio es muy grande, pero yo creo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos se ven una cosa, recibe otra educación, ese también es muy interesante para estudiantes chinos. Por eso, a partir de 2015, los que regresan, cuando terminan sus carreras, ya son mayores que salen del país. A partir de 2015. Por eso, con otro lado, se nota el desarrollo económico de China, está también todavía así bien. Por eso, ellos quieren regresar, para encontrar sus oportunidades de trabajo. Gracias, profesor. El turno cuatro lo tiene el joven Elkin, Universidad Nacional. Micrófono para el joven. Calienta el turno quinto, ¿quién es? Sexto. Séptimo. Y se inscribe el académico Fabio Giraldo, quien va a cerrar la ronda de preguntas, en su orden, por favor. Por estricto orden de edad ascendente. Buenas noches. Adelante, Elkin. Yo tengo principalmente dos dudas. La primera es, digamos, del aspecto del desarrollo de China, qué cambia y qué subsiste de la época de Mao, o sea, de la época precisamente, y cómo se dio esa transición. Y la segunda, cómo explica el crecimiento de China, más bien. Y la segunda es, qué manejo geopolítico puede dar China actualmente, al tema de los bonos que tiene de Estados Unidos, del tesoro, en un posible reemplazo de la moneda mundial. Bueno, entonces, sobre Mao, ¿qué dice? ¿Qué cosa de Mao permanece en la China de hoy, como herencia de Mao? Ah. Sherman Mao. Bueno, entonces, todo depende, porque allá en China, yo puedo decir sinceramente, también hay un debate muy fuerte, sobre esa cosa, ¿no? Porque hasta algunos mayores, incluso el barrio donde vivo yo, también algunos mayores, les gusta diariamente, cantar canciones de la época de Mao, en varios, como para hacer sus ejercicios, para hacer descansar, pero algunos no. Y por eso, eso sí hay debate, muy fuertemente en China, porque algunos dicen que, la época de Mao, todo, no existe desigualdad, todos éramos iguales, aunque vivimos en un nivel muy bajo, pero todos, pero yo les dije, o sea, sinceramente, no es cierto, porque a lo mejor, ellos no conocen, la diferencia de aquel entonces, ¿por qué? Porque todo es muy cerrado, las noticias, yo personalmente, afortunadamente, yo conocí muy bien, esa situación, por eso, hoy no podemos decir, cualquier, o sea, qué cosa, que todavía sigue en China, porque todavía, este, también podemos decir, las nuevas reformas, están mejorando las cosas, ¿por qué? Porque ya, como ya les dije, China, con un cambio tan grande, tan radical, entonces, necesita hacer grandes esfuerzos, y más precisamente para aquel entonces, China más cerrado, más este, no tiene relaciones, no tiene una situación tan complicada como hoy, entonces, es una cosa totalmente diferente, entonces, por eso, las reformas, yo siempre digo, las reformas, son muy necesarias, pero no suficientes, por eso, ahora, tiene que profundizar, las reformas económicas de China, así, China puede avanzar diariamente, por eso, eso, ¿no? Y luego, sobre la segunda pregunta, muy interesante, la geopolítica, sobre todo, China y Estados Unidos, como ya mencioné, ahora, ya puede ver, por todo lado, China, y Estados Unidos, entonces, en ese sentido, yo les dije, para China, realmente, ya no existe una relación, o sea, bilateral, todo tiene que ver, con ese elemento, de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, precisamente, este Petro, y también me dijo, no, hasta este señor, Camo, también me dijo, mira, Vietnam, ahora, como Estados Unidos, ya totalmente cambia, porque Vietnam, y eso, quieren mantener una relación, más estrecha con este, ¿por qué? porque también preocupa, porque dice que China, sí, como una potencia, económica, y luego, va a ser como una potencia, política, que va a ser, entonces, realmente, hace años, este, Estados Unidos, también plantea, G2, bilateral, no, G2, significa, este, Estados Unidos, con China, para hacer cosas, pero China, no hace esto, entonces, China, sí, con el G20, especialmente, con este multilateralismo, no bilateralismo, entonces, yo creo que, ese, sí, muy importante, muy interesante, todavía, podemos ver, este, China, y Estados Unidos, es una relación, un poco complicada, pero muy interesante, yo, hace 10 años, yo le dije, en Estados Unidos, precisamente, San Diego, en mi conferencia, yo les dije, este, China, y Estados Unidos, parece, como una pareja, pero no va, si pelea, diariamente, pero no hace divorcio, porque, las relaciones, realmente, muy estrechas, y, también, tiene que ver, una vez, si corta esa relación, yo creo que, si sufre, ambos lados, entonces, yo creo que, precisamente, para ellos, tiene que negociar, las cosas, entonces, sí, una cosa, muy interesante, y, también, esos nuevos retos, para ambos lados, ya se nota, hasta ahora, ¿no? Por eso, yo digo, para China, los estudiantes chinos, también, tienen que aprender, todo, este, la teoría occidental, y la teoría, de, eh, China, ¿no? De todo, y luego, para enfrentar, esos nuevos cambios, nuevos retos. Muchas gracias, el turno quinto, lo tiene, hay micrófono, pero, un telea, un telea, el, por el micrófono, antes, después del profesor, Fabio Giraldo, que es el adulto mayor, entonces. Buenas noches, profesor Hugo, a los panelistas, buenas noches, la pregunta es, entendiendo la dinámica, de crecimiento chino, y ese proceso, de industrialización, en que está, estamos condenados, los países latinoamericanos, a continuar siendo proveedores, de materias primas, como ocurrió, en su momento, con, con Inglaterra, con Estados Unidos, es decir, Latinoamérica, se especializa en ese tema, el sueño de la Cepal, de sustituir, las importaciones, y generar conocimiento propio, debido a lo que ocurre en China, no culpa de China como tal, sino que han sido inteligentes, han sabido, usar esa capacidad, de trabajo, de organización, para ser lo que son, hoy en día, nosotros como latinoamericanos, estamos en esa, nos vamos a quedar ahí, durante los próximos 20, 30 años, o hay una esperanza, digamos, de, de que surja, como, como un centro de innovación, de desarrollo, de crecimiento, y conocimiento propio. ¿Y a Antonio Echeverry? Sí, señor, buenas noches. Debo suponerlo, Antonio Echeverry, mi alumno de externalista. Entonces, ¿cuál es? Pregunta. Es un, mejor dicho, un comentario, ¿no? ¿Usted como economista, si cree que, la economía, ¿a algún día, llegará a ser, ese, generador de, de conocimiento, de tecnología, como lo son ustedes, o usted, considera que, dadas las condiciones históricas, culturales, geográficas, raciales, etcétera, etcétera, estamos, estamos, condenados a ser, esos proveedores, simplemente de petróleo, ferroníquel, chatarra, que damos a esos mercados industrializados? No, yo puedo decir, o sea, sinceramente, como académicos, ¿no? Yo siempre, dice, no cuando discutimos, ese problema, con mis colegas mexicanos, siempre yo les dije, que porque, antes, aquí, en América Latina, la gente, se siente, o sea, todo muy bien, porque siempre piensan, que estamos cerca de una, la primera potencia. Si, vamos a hacer negocios, con Estados Unidos, ya es suficiente. Entonces, no piensa con China, con otros países, por ejemplo, México, es un ejemplo muy, muy interesante, porque, antes de 2008, parece todo bien, con Estados Unidos, ya es suficiente, pero nunca sabía una potencia, la primera potencia, también podría, tener, algún tipo de enfermo. Entonces, una vez, cayó, de enfermedad, entonces, ya tuvo, grandes problemas, para la economía mexicana, entonces, desde aquel entonces, ya pensaba, qué puede hacer, con China, por eso, y luego, busca, oportunidades, todo, con China. Entonces, y luego, incluso, exporta, también, productos, manufacturados, hacia China. Y, cuando yo estuve, yo todavía me acordé, cuando yo estuve en México, en un seminario, yo les dije, por qué, las empresas mexicanas, no querían hacer más cosas con China, porque, precisamente, antes de 2008, México, puede hacer muchas cosas, pero dice que, que necesita, porque, ya tiene la primera, está como vecino, de la primera potencia, puede hacer, todo eso, no hay, aquí, en Colombia, igual, porque, antes, piensa que, si Colombia, si hace sus negocios, sus comercios, con Estados Unidos, ya es suficiente. Por eso, cuando, realmente, yo invité, yo tengo, o sea, desde el principio, siempre, he tenido contactos, muy estrechos, con la embajada de, Colombia, allá en China. Cuando yo invité, a ellos, para hacer, las conferencias, en China, no, en nuestro instituto, al principio, solamente, para, o sea, no sabía, que puede exportar, a China, en tu café. Pero, y después, de descubrir, petróleo, ya quiere hacer, otra conferencia, en nuestro instituto, para atraer, inversiones, desde China, en Colombia, para, explorar, este petróleo. Pero, yo digo, tiene que cuidar mucho, porque, ahora, claro, todo el mundo, piensa, que China, es un, el primer mercado, de importar, gasolina, y petróleo, ¿no? Pero, cuidar mucho, ahora, China va a cambiar, porque, últimamente, salió la noticia, ahora, el gobierno, está discutiendo, cuándo, va a acabar, esos coches, con gasolina, dentro, y desde ahora, va a hacer, una, este, cada año, va a disminuir, cierta cantidad, hasta, un año, algún año, ya termina todo. Entonces, eso significa, ya vienen nuevas, energías, renovables, por eso, eso, yo creo que va, afectar, grande, o sea, va a producir, grandes impactos, sobre el mercado, de petróleo. Por eso, y ahora, yo digo, este, aquí, o sea, América Latina, incluso, Colombia, tiene que, o sea, saber esto, no solamente, exportamos, materias primas, esto de acuerdo, con ese alumno, o sea, tiene que buscar, algo, o sea, producto, de alto valor, agregado. Entonces, de ahí, tenemos que hacer, más estudios, más este, y además, no solamente, mirando al mercado, o sea, grande, de Estados Unidos, tiene que, yo, desde ahora siempre, y hoy insisto, tiene que mirar, el mercado, todavía, más grande, de China, ¿por qué? porque, precisamente, para el consumo propio, de mercado, de China. Incluso, hasta China, también, el gobierno, está aplicando, las reformas, desde la parte, de oferta, ¿qué significa, desde la parte, de oferta? Significa, el gobierno, incluso, el gobierno, también, tiene que hacer, más ofertas, para nuestro propio mercado, para el cambio, de consumo, de las costumbres, de consumo, de nuestro, o sea, propio mercado, de los consumidores, chinos. Eso, ese cambio, muy importante. Para, propiciar, así simbólicamente, la equidad de género, vamos a dar la palabra, a una dama, creo que es Gabriela, verdad, externalista, bienvenida, Gabriela. Gracias. Mi pregunta, va dirigida, hacia la relación, entre crecimiento, bueno, voy a repetir, mi pregunta, va dirigida, hacia la relación, entre crecimiento, pobreza, y desigualdad, primero, a nivel nacional, cómo funciona la distribución, del ingreso en China, y a nivel mundial, cómo el ascenso económico, de China, ha permitido, o ha influido, en la disminución, de la desigualdad. Bueno, realmente, esta mañana, yo hice, la presentación, sobre ese tema, en la Universidad de Rosario, porque, primero, este, yo le dije, hasta, realmente, hasta, dos mil, dos, dos, ¿no? este, la tasa de pobreza, de China, si muy alta, ¿por qué? Porque, aquel entonces, como, ese señor dice, que hasta el momento, ¿qué cosa, mantiene, de la época, de Mao? Entonces, yo le dije, todo cambia, la pobreza, de este, también, de aquel entonces, porque, la mayor, o sea, la población rural, ocupa casi como 80%, en la población total, entonces, sí, muy grande. Y luego, con las reformas económicas, está disminuyendo, rápidamente, en término, absoluto, o sea, la pobreza, ¿no? Absoluta. Esta, sí, está cayendo. Hasta, el año pasado, el nivel, o sea, los números, de pobres, en término absoluto, ya llegó, a 46 millones, de población, o sea, de personas. Entonces, y también, este, el gobierno, ya hizo un programa, dice que para 2020, va a acabar todo eso. Eso sí, una parte, yo puedo decir, ese cambio, yo personalmente, dice que sí, muy bueno, porque, cuando yo salí, en 1984, salí de China, para estudiar, en México. Entonces, aquel entonces, nunca pensamos, algún día, los chinos, pueden pagar, por nuestra propia cuenta, sus gastos de viaje, desde China, a México, a Estados Unidos, a cualquier país. Nunca podemos pensar esto, parece increíble, pero ahora, ya ve, hasta el año pasado, turistas chinos, que salen del país, ya llegaron, a 150 millones. Entonces, por este lado, yo digo, todo sí parece muy bien. Pero, por el otro lado, yo, como esta mañana, ya me enseñó, una página, de periódico, de Colombia, dice que, por ahora, no va a acabar, la pobreza, en esta ciudad, ¿no? Yo le dije, todo depende, si, cuando vamos a hablar, de, de la pobreza, en término relativo, eso nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque si, mejor, o sea, va a mejorar, el nivel de vida, para todo el mundo, todavía, entonces, hay, una parte, como pobres, en término, relativo. Entonces, en ese sentido, China, yo siempre digo, que si va a encontrar, nuevos retos. Por un lado, o sea, un crecimiento, de clase media, también, muy rápidamente, ¿no? O sea, esos datos, muy grandes. Pero, por otro lado, sí, todavía, existe la brecha, entre pobres, y ricos. Por eso, en ese sentido, yo digo, este, las, las medidas, sociales, del gobierno, chino, son muy importantes. Así, para mejorar las cosas. Y, por otro lado, también, sí, existen pobres, en términos relativos. ¿Por qué? Porque también, existen brechas, entre campo, y zona urbana. También, muy grandes. Y, diferentes zonas. Por eso, el gobierno, también necesita, tomar, una serie, de medidas, para disminuir, esa brecha. Y, también, por otro lado, también, los, la gente, o sea, la familia, una vez sale, de pobreza. Entonces, ya entra, en la clase media, pero bajo, ¿no? Pero, también, tiene que cuidar, mucho, porque, una vez, un, un miembro, de la familia, de la familia, cayó, o sea, cae, enfermedad. ¿Qué pasa? Tiene que pagar, gastos, o sea, para cuidar, sus enfermedades, y luego, regresa, otra vez, a la pobreza. Por eso, también, en ese sentido, necesita, las reformas, de seguros, sociales. Por eso, el gobierno chino, está haciendo, todos sus grandes esfuerzos, para, resolver, esos problemas. Entonces, yo creo que, si cuando hablamos, pobres, en término relativo, siempre existe, pero, con otro nivel. Como esta mañana, yo enseñé, cuando hablamos, también, de la pobreza, en término absoluto, también cambia, porque, el nivel, de ahora, este, de la pobreza, en término, absoluto, ya, más alto, más este, que, 1978. ¿Por qué? Porque, 1978, este, la, la línea de pobreza, de China, anualmente, con un ingreso, menos de 300, yenes. ¿Qué significa esto? Menos de 100, yenes. Aquel, entonces, pero ahora, ya es otra cosa. Por eso, porque, gracias al desarrollo, tan rápido, de China. Por eso, un cambio muy grande. Pero, nunca va a encontrar, nuevos problemas, nuevos retos. Por eso, el gobierno, siempre tiene que hacer, sus esfuerzos, para enfrentar, esos, nuevos, o sea, problemas, nuevos retos. Muchas gracias. El turno 6. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuál es el impacto de la crisis, del 2008, en China, y cómo es que China toma esta crisis, y lo transforma casi en una oportunidad, para crecer, en el mundo, en la economía mundial? Ah, bueno, entonces, esa es la pregunta, también muy interesante. Precisamente, 2008, la crisis mundial, también hizo un impacto, muy grande a China, porque si, yo creo que mañana, voy a enseñar, porque mañana, voy a hacer mi conferencia, precisamente, tengo datos, ya preparados, ya se ve, precisamente, para 2009, cayó la tasa de crecimiento, para la economía de China, y luego, para el comercio exterior, también, antes, yo siempre digo, para mantener, la alta tasa de crecimiento, de China, con tres pilares, principales, fundamentales, pero, o sea, mejor dicho, o sea, tres, sí, uno, es la exportación, o sea, comercio exterior, de China, o mejor dicho, también las exportaciones, otro, inversiones públicas, otro, este, inversiones extranjeras, directas, entonces, hasta, y luego, después de 2008, o sobre todo, después de 2010, ya ve, cayó también, con crecimiento negativo, para el comercio exterior de China, eso sí, este, por eso, y después de, este, 2010, China, ya entró, el, en el periodo, como ya les dije, este, la nueva normalidad, económica, significa, China, ya, dice, adiós, para la tasa de crecimiento, y ahora, yo digo, este, China ya no va a regresar, a ese periodo, con tasa, de, más de, siete, no, más de siete, tampoco, entonces, y desde que ahora, este, mira, para el último programa, de plan quinquenal, de China, de la economía, de desarrollo económico y social, este, el crecimiento promedio, para los cinco años, como seis por ciento, entonces, por eso, ese es el primer impacto, entonces, la gente preocupa mucho, dice, que echa toda la culpa a China, porque como China cae, la tasa de crecimiento, ya disminuye, nuestras importaciones, de materias primas, ya cae, en el mercado mundial, todos los precios, de materias primas, entonces, en América Latina, como Brasil, como otros países, incluso Argentina, echa la culpa a China, entonces, por eso, una vez, también, en un seminario de CEPAL, algunos colegas míos, de Argentina, discutió conmigo, ¿por qué China? Entonces, siempre tenemos que hacer, lo que dice China, mira, China, cuando importa, tantas materias primas, con precios muy altos, tenemos que también exportar muchos, y ahora China, cae la tasa de crecimiento, tenemos que también cambiar, nuestra estructura, de economía, entonces, yo le dije, así, es la cosa de mercado, no de China, pero desde, desde aquel entonces, en adelante, China cambia, su modelo, de desarrollo económico, económico, por eso, desde la alta tasa de crecimiento, a la calidad, de crecimiento económico, de China, precisamente, después de 2010, China, va a buscar, este, nuevos, consumos, para nuestro propio mercado, y ahora, tengo otro, o sea, dato, también, muy interesante, después de 2012, la estructura, de economía, de China, también, hubo un cambio, muy grande, ahora, el sector, de servicio, ocupa, número, o sea, el primer lugar, en la economía, China, más de, 52, 55, entonces, eso, también, es un cambio, la estructura, de economía, de China, entonces, por eso, ese cambio, sí, muy, muy importante, muy grande, también, va, va a hacer, sus impactos, sobre la economía, mundial, mira, yo, también, tengo otros, ejemplos, muy interesantes, el año pasado, todo el mundo, me dice, mira, la devaluación, de nuestra moneda, va a llegar, al fin del año pasado, siete, yenes, entonces, todo el mundo, me preguntaron, también, oye, profesor, si hace falta, comprar dólares, para guardar, entonces, yo le dije, todo de vener, pero no creía, dice, que China, seguro, seguro, va a caer, este, va a haber devaluación, hasta el fin del año pasado, llega a siete, yenes, por un dólar, y, entonces, todo el mundo, compra, o sea, dólares, aunque, aquel entonces, este, la tasa de cambio, de China, ya llega, este, sesenta y cinco, yenes, pero, ¿qué pasa? No, no llega a eso, hasta, este año, la tasa de cambio, de China, llegó, a seis, coma, cuarenta y cinco, entonces, mucha gente, con sus pérdidas, con dólares, ¿por qué? No, este, entonces, eso, también produce, impactos, muy grandes, sobre el mercado mundial, por eso, yo digo, ahora en China, sí, tenemos que, por eso, hacer estudios, con, o sea, grandes atenciones, sobre, esos fenómenos, por eso, yo digo, no todos son malos, pero, tiene que estudiar, por eso, tiene que haber, qué oportunidades, para, los demás países, por eso, yo digo, este, el decrecimiento, o sea, baja, tasa de crecimiento, económico, de China, no es una cosa mala, porque, va a haber, mejorar la calidad, de crecimiento, va a haber nuevas oportunidades. El académico, Fabio Giraldo, iba a intervenir, si está por allí, Fabio, por favor, por favor. Muy sencilla, una pregunta muy sencilla, más que es para los muchachos, pues. José Antonio, tocó el tema, pero no es satisfactorio, o sea, voy a hablar como académico, pero no de economía, porque estamos saturados, de la economía, voy a hablar más, desde la ciencia política, que es la ciencia, que engloba la propia economía, como dijiste tú. Y, la pregunta sustantiva, desde la ciencia política, diría yo, que es la ciencia, por excelencia de la complejidad, y enseña, por lo menos en occidente, y quiero que nos expliques, qué pasa en oriente, que, los problemas de la sociedad, se curan con la democracia, que, en su experimentación, por la forma como balanceamos, el análisis político, se tiene que profundizar la democracia. Entonces, ¿cómo hacemos, para relacionarnos con la China, como quiere mucha gente, intercambios comerciales, producir consumidores, y no ciudadanos, que sería la discusión, de una poli-democrática, con un, una cosa rarísima, que hay en China, que es una economía, de mercado profunda, en una dictadura del proletariado. Es una dictadura. Aquí, incluso tuvimos, aunque tenga un baño, de teocracia, que tampoco es democracia. Me imagino, ¿qué pasaría, con el Papa, paseándose por China? No sé si se puede pasear, y la gente salga, y lo aplauda. Bueno, no sé, pues me parece que es una, pregunta relevante, en términos de la sociedad. O sea, una sociedad que está secularizada, una sociedad, que busca, un valor sustantivo, que ha creado Occidente, que se llama, la libertad. La libertad de expresión, la libertad, de hacer con el cuerpo, lo que nos parezca. La libertad, de tumbar el tirano. Es relevante, para nuestros muchachos, porque, y es una, pregunta académica, desde la ciencia política, que entiende, que la economía, es un instrumento, que debe ser útil, para la sociedad. Bueno, entonces, esa pregunta, sí, muy interesante. yo, desde muchos años, siempre hice, o sea, siempre me hicieron, esa pregunta, sobre todo, en Estados Unidos. Cada vez, yo fui a Estados Unidos, cuando hice, o sea, un diálogo, entre, académicos, siempre me hicieron, esa pregunta. incluso, incluso, la embajada, de Estados Unidos, allá en China, también me hicieron, esas preguntas, porque, como de, entonces, yo, según mi propia experiencia, yo le dije, a Petro, desde, este, este, este 84, hasta ahora, según mi experiencia, la libertad de China, ahora, realmente, avanza ya mucho. Entonces, claro, cada país, tiene su propia experiencia, y tiene su propia cultura. Según la cultura de China, ojo, tiene que ver, porque tenemos, este, una cultura, de 5.000 años. ¿Qué significa 5.000 años? Este, 5.000 años, la mayoría, o sea, época, es, una época, de sociedad rural. ¿Qué significa, una sociedad rural? Significa, este, en una familia, el padre, es el único jefe, que toma la decisión, eso, va a afectar la sociedad. Entonces, la gente, ya este, según mi propia experiencia, aquel entonces, sí, ya estamos acostumbrados, por ejemplo, en mi casa, cuando comemos, todos callados, mi padre, dice todo, y toma la decisión, cada este. Y luego, con mi, con mi hijo, ya cambia totalmente, mi hijo es mi jefe, porque, él toma la decisión, ¿por qué? Porque es el único hijo. Entonces, él dice, por eso, yo le dije, a mi hijo, es mi amigo, yo no soy su padre, es mi amigo. Entonces, ese cambio, si hace unos años, imposible. Entonces, ahora, si cambia. Y luego, también, yo, como académico, aquí puedo decir, todo lo que, o sea, según mis conocimientos, académicos, y todo ese, es un avance, pero antes, no puede. Por eso, yo digo, ese, sí, es un avance, muy grande. Pero, también, la pregunta es, si suficiente, claro, no. ¿Por qué? Porque, siempre, digamos, es un avance dinámico. La sociedad, está avanzada. Y todo, este, por ejemplo, la nueva generación, como la generación de mi hijo, ya salió del país, recibió educación occidental, ya mentalmente, este. Entonces, tiene otro, Entonces, así, avanza y avanza, ¿no? Entonces, eso sí. Y luego, dice que, ¿cómo ve la libertad, actualmente, o sea, con la economía, el desarrollo de economía? Es otra cosa, este, mira, y como dice, o sea, mira como académico, presta más atención de eso, cuando yo hablo, el cambio de consumo, no digo, este, ciudadano, sino digo, este, consumidor. Eso, realmente, igual, para mí, yo también puedo decir, el cambio de consumo, de ciudadano. Entonces, por eso yo digo, este, por eso yo siempre, hasta mis colegas, americanos, yo les dije, que nunca podemos decir, el modelo económico, el modelo político y económico de China, perfecto. ¿Por qué? Porque ningún país, ningún lado, incluso Estados Unidos, ya ven, este, las palabras, o sea, discursos del presidente actual, también hizo muchas, muchas críticas a este. Entonces, ningún país puede decir, tenemos un modelo perfecto. ¿Por qué? Porque necesita avances. Avances. Entonces, China también, pero de todas maneras, está mejorando. Por eso, yo siempre dije, a mi hijo, mira, él ya tiene más democracia, más libertad que yo. ¿Por qué? Porque, así es la cosa, porque está cambiando, la cosa de China. Por eso, cuando ese señor me dijo que, y no, me hizo esa pregunta, y cómo, o sea, cuáles cosas que mantiene todavía la época de Mao. Por eso, nadie dice, o sea, nunca dice, nunca dice, o sea, aquel entonces, si vamos a hacer una comparación de libertad, de democracia, de aquel entonces con ahora. Por eso, para mí, yo siempre dije a la gente, ese cambio, ese avance ya muy grande. ¿Pero suficiente? No, por eso necesitamos una reforma, o sea, necesitamos profundización de las reformas. Entonces, como igual, o sea, ayer me preguntó, la corrupción de China. Yo le dije, la corrupción de China, también es muy, es una cosa muy grave, porque salió, salieron datos concretos, cuáles, o sea, qué cantidad de dinero robaron esos corruptos. Entonces, el gobierno chino, ahora está tomando una medida muy seria, para una lucha contra la corrupción. ¿Pero suficiente? No. ¿Por qué? Porque necesariamente, o sea, precisamente necesita una, un cambio, o sea, un sistema, de institución, para proteger, para vigilar todo eso, para controlar la corrupción. Por eso no es suficiente. Entonces, en ese sentido, yo dije que China, no va a terminar las reformas, tanto económicas, como políticas. Y tampoco va a terminar el proceso de profundización de las reformas. Entonces, y cada día más libertades para chinos, para ciudadanos chinos, para consumidores chinos, para todo, para China. Por eso yo digo, siempre tenemos que avanzar. Necesitamos reformas. Así es mi conclusión. Gracias, profesor. Administrador, Edison Fonseca, cierra esta ronda, por favor. Creo que todos nos vamos con muchas preguntas, muchas y muchas más, digamos, hambre de conocer a China. pero quiero hacer dos preguntas en específico. La primera tiene que ver, es que Colombia no ingresó, digamos, a las negociaciones del tratado del TPP, gracias a que no estamos en APEC, a que Chile y México son los únicos, y Perú, de América Latina que están en este tratado. Muchos dicen que es porque atrás de Colombia está India, y APEC no quiere abrirle la puerta a India. ¿Cuál sería la, digamos, cómo ve usted la postura de China para permitir el ingreso de nuevos países a la APEC, para que, digamos, ya que el tratado, digamos, cayó con la negativa de Trump, de firmarlo, para optar por una nueva respuesta, como han sido las nuevas propuestas de China, que ahora incluyen incluso a India y a otros países que no estaban en la propuesta inicial. Y segundo es, ya más, a nivel, un poco más de lo que estabas hablando hace un momento, es la eficiencia del Estado. En Colombia se intentó ya, en el siglo pasado, hacer un Estado más robusto, más fuerte, que, que, que haga, que, que implemente políticas. Digamos, es fácil decir, en Colombia implementamos una política, en China implementamos una política, pero, ¿cuál es la diferencia, digamos, algo pragmático, que haga que allá funcione, y que allá, digamos, que se puede decir que acá, ¿por qué no funciona? Esa sería, como, la eficiencia del Estado, en la diferencia, allá y acá. No, este, la última pregunta, es muy interesante, pero, necesita hacer más esfuerzo, para hacer estudios comparativos, entre China y Colombia, entre China y América Latina. Yo creo que Petón, si sabe, cuando nos tocó, este, la clase, siempre discutimos, ¿no?, ese tema, porque, cuando aquel entonces, este, América Latina, también critica más, o sea, fuertemente la intervención estatal, ¿no?, porque echa toda la culpa, o sea, la crisis de la deuda externa, de, desde México, a este, todo echa la culpa, este, China, claro, y este, con el cambio, con este, las reformas, después de 1979, sí quería montar, este, una economía de mercado, pero, siempre, ojo, dice, una economía de mercado, con carácter, socialista de China, eso que significa, todavía, con intervención, estatal, entonces, es la experiencia de China, mira, si, hoy, si, esto, todo, tiene que ver este, por eso, y siempre, necesita, o sea, disminuir, bajar, este, el grado de intervención, de este, entonces, no podemos decir, también, la gente, por ejemplo, yo creo que ese académico, realmente, también, criticó, a lo mejor, este, a China, mira, aquí, en Colombia, tenemos, una democracia, mucho mejor, a China, ¿no? y China, no tiene este, pero, por otro lado, ojo, también, dice, que, mira, tenemos, ineficiencia, de Estado, China, tiene mejor, eficiencia, de Estado, por eso, la economía, de China, sí, entonces, todo, depende, cómo, este, maneja la cosa, cómo ve la cosa, esa, es una discusión, nunca va a acabar, entonces, pero, muy interesante, ¿no? Nunca va, este, porque, todo, depende de cada país, porque, porque, mira, Argentina, también, discute mucho, y ahora, este, totalmente, cambian, Este, Macri, con este, Cristina, entonces, pero, nunca va, eso, es un problema, de, de, este, América Latina, porque, varios países, mira, mañana, si va a caer, Maduro, va a haber otro, este, otro lado, y luego, así, este, pero, China, por eso, necesita, mantener, continuidad, entonces, la, reformas, económicas, graduales, no progresivos, entonces, yo creo que, por eso, siempre, necesita, profundizar, las reformas, entonces, y primero, necesita, mejorar, el nivel, de vida, para, o sea, ciudadanos, chinos, porque, yo creo que, ellos, prestan más atención, sobre ciudadanos, porque, si, digamos, ciudadanos, es, otra cosa, pero, para nosotros, cuando, hablamos de eso, igual, entonces, China, y luego, con eso, para, nuevas reformas, para mejorar las cosas, por eso, yo creo que, esos son dos, o sea, pasos, pero, cada país, tiene su propio, este, nosotros, precisamente, para nuestra generación, y ya pasamos, ese periodo, y, ahora, todo el mundo, muy contento, con ese cambio, muy buenos, o sea, para mejorar nuestro nivel de vida, y, ahora, la gente, cuando se sale, la gente, ya no, no me pregunta, y, cuánto gano, y siempre pregunta, cuándo gasta, porque, piensa que todos los chinos, si son ricos, tienen dinero, entonces, ya, ya, piensa, pero, hace 40 años, la gente, piensa que todos los chinos, son pobres, por eso, pregunta, cuánto gano, ese, ese cambio, muy grande, por eso, yo creo que, pero, no suficiente, por eso, yo digo que, las reformas, siempre son, ese proceso, gradual, no progresivo, eso, es la experiencia, de China, pero, nunca va a cortar, nunca va a terminar, necesita, paso a paso, para mejorar las cosas, así, es la experiencia, de China, a lo mejor, puede dar, este, nuestra experiencia, de China, a América Latina, por otro lado, China, también, está aprendiendo, de experiencias, de América Latina, de lecciones, de América Latina, porque, precisamente, ese, brecha, entre pobres, ricos, entre zonas, zonas, o sea, avanzadas, zonas atrasadas, de América Latina, por ejemplo, en Brasil, también se nota, eso, también, es una experiencia, muy importante, para China, por eso, China, está, en ese sentido, yo creo, que China, puede hacer, más colaboraciones, con América Latina, para mejorar, las cosas, así, es mi conclusión. Permítanme, cerrar este acto, contándoles, en muy pocos minutos, el origen, de la idea, de invitar al profesor, U, proponerlo a la Asociación de Amistad, y a la Academia, Presidente Julio Silva, nació el hecho, de que en Colombia, hace pocos meses, hubo un paro brutal, largo, costosísimo, en Buenaventura, principal puerto, del Pacífico, con 50% de desempleo, y 70% de pobreza, donde contenedores, y barcos, y un puerto nuevo, de aguas profundas, y de agua dulce, saca contenedores, y 100% de contenedores, y la miseria, sigue rampante, en Buenaventura, por semanas, la gente, paralizó la ciudad, hubo mucha, tensión social, y es tanta, la pobreza de Buenaventura, que la cumbre del Pacífico, se hizo en Cali, al mismo tiempo, en Quibdó, la otra, ciudad importante, del Pacífico, capital del Chocó, hubo otro paro, de esas dimensiones, se resolvió, tres semanas de paro, y a la semana siguiente, el mejor estudiante de economía, de los Andes, afro del Chocó, se mató, en, trecho infame, de la supuesta carretera, Medellín, Quibdó, yo he viajado mucho, lo saben todos aquí, nunca pude ir, Pasto, Tumaco, y nunca pude ir, Medellín, Quibdó, porque es imposible ir, para Colombia, el Pacífico no existe, escribió cada vez, que los paisas, la religión más modernizante, de Colombia, los industriales, los más visionarios, hacen autopistas, hacia la montaña, hacia la montaña, quien quiera ver, cómo Colombia, valora su, costa pacífica, vaya, Tumaco, y a, vaya Solano, y a Quibdó, a Timbiquí, nos queda solo la, marimba de Chonta, que el grupo de Timbiquí, ganó en Viña del Mar, la gaviota con su música, más no tenemos, sobre el Pacífico, por eso el profesor Wu, su presencia aquí simboliza, además de lo que ha dicho, que es muy importante, el hecho, de que un país, con la segunda biodiversidad del mundo, tenga tanta pobreza, con tierra fértil, que le falta a China, la tierra, en China cultivable, es poquísimo, para su población, por eso anda buscando tierra afuera, vi, compra de tierra de chinos, en Laos, Camboya y Vietnam, Brasil, prohibió vender tierra a los chinos, este país, con tierra suficiente, tiene, una vaca, por cada 1.5 hectáreas, y esas vacas, pastando en 1.5 hectáreas, producen, el 3% del producto nacional, eso nos llama la atención, para decir, hay, un mundo emergente, que Colombia no ha descubierto, no se reconoce, como un país del Pacífico, y sigue pensando, que mirando a Washington, va a encontrar, el plan Colombia, o la, el TLC, lo que sea, aquí hay muchos estudiantes míos, pueden testimoniar, que les mostré en público, unas bolitas blancas, que se sostienen en el aire, ninguno sabía, que era el gusano de seda, les pregunté, cuántas perlas, producía una ostra, todos dijeron que una perla, cuando mostré la foto, con 30 perlas, no sabían, cómo una ostra, puede producir 30 perlas, cultivándola, mostré una moneda china, de 5.000 años, con un hueco en la mitad, nadie sabía, para qué es ese hueco en la mitad, que permite amarrar las monedas, en la cintura, e irse, cuando hay una inundación, o guerra, o sequía, estaba en Guadalumpur, hace unos meses, y el jefe de gobierno, vive en la casa de un chino, llegué a Yacarta, el alcalde es un chino, todo el comercio de Vanila, lo manejan chinos, y preguntaba Friedman, y Lee Kuan Yew, es hijo de Malaya, y chino, y preguntaba Friedman, a quien aquí, muchos no quieren, y otros se idolatran, ¿cómo así que la gente dentro de China, era pobre en la época de Mao, y ese pobre salía, a Singapur y Malasia, y se hacía rico y millonario, ¿qué cambiaba, para que fuera rico afuera, y no adentro? Yo quiero cerrar, doctor Antonio Campo, y colegas académicos, con un mensaje, que vincula, esta reflexión, con el proceso de paz, en Colombia, en el texto, que escribí para la revista, que ustedes van a encontrar, en este 40 aniversario de la asociación, reseñé un libro, que me impactó muchísimo, de Mar Leonard, que se llama, Así piensa China, y dice esto, me impactó, porque yo estudié en París, y ver la bastilla, y la guillotina, y matar al rey Luis XVI, y a María Antonieta, y a Robespérez, y a Antón, me impactó siempre muchísimo, China no ha fusilado, el viejo régimen, haciendo, una experiencia, de innovación, y acierto y error, como dice, Hugo Pín, gradual y lentamente, crear un país nuevo, donde no había nada, en el río de las perlas, yo fui a Chen Chen, hace 15 años, doctor Antonio, hay un millón de habitantes, acabo de regresar, hay 18, con bolsa de valores, Huawei, Foton, una sociedad construida nueva, por acierto y error, por experimentación, por gradualidad, nos hemos matado, por medio siglo, por cualquier cosa, hemos secuestrado, civiles, hemos reclutado niños, hemos volado oleoductos, hemos bombardeado iglesias, hemos partido un Cristo en un templo, y quizá por eso no hemos podido desarrollarnos, quizás haya el tiempo de, hacer una pausa, en el desangre interno, y pensar en construir y producir, no copiando a China, mirando diversas experiencias, y sobre eso, intentar nosotros mismos, construir un camino que nos permita, vivir en paz, crecer en dignidad, y con mayor igualdad. Gracias a la asociación de amistad, doctor Jaime, por auspiciar esa visita al profesor Wu, gracias a la academia por recibirlo aquí hoy, al doctor Antonio por su compañía, y a Wu, con quien compartimos, cuando tenía yo, pelo y sueños, y me queda lo segundo en singular nada más, para decir, no sé si se fue ya Fabio Giraldo, el texto de Mark Leonard, que aconsejo a todo leer, entrevistó a doctor Antonio, a toda la dirigencia china, y les preguntó, y la libertad de prensa, y los partidos políticos, y la libertad de sindicatos, y la libertad religiosa, y el Tíbet, y respondieron, nadie suponga que China, está obligada a recorrer el camino del occidente, quien les dijo que China, con 5 mil años, va a recorrer el camino del occidente, por bueno que sea, es el de occidente, que cada país, encuentre el suyo, y nosotros tendremos, que descubrir el nuestro, buena noche para todos. Julio, esta es tuya.